muy buenas casters qué tal estáis estamos un nuevo vídeo de final fantasy 7 river y lo dejamos después de alimentar al chocobo vale porque fuimos a consa de los minijuegos barred bueno no es que la liada pero encontró a quien la estaba liando en consa usted pero los que hicieron culpables y nos han bajado aquí abajo y ahora para poder subir tenemos que ganar una carrera de chocobos entre bueno a ver entre otras cosas y nos propusimos pues el cura del chocobo y el chocobo está curado pero se nos han activado más cosas que podemos conseguir como puede ser por ejemplo el guacho que en el desierto conseguir verduras del huerto o ganar a los taures singulares para conseguir más verduras además de las cartas que tendrán estos tres así que vamos a empezar primero con esto vale que es el de ser más choque en el desierto y vamos a ver qué tal yo quiero que es un juego ideado con los manos largos para descargar tensiones rompiendo cajas para romper las cajas mecánicas de corta la parte primera que destruye suficientes cajas eléctricas el ascensor funciona sólo a base de golpes sólo para viajar entre pisos y romper cuantas cajas puedas bueno creo que ese como va ya lo estuve leyendo así que conozco un poquito de cómo funciona esto vale está eso de ahí y para romper eso de ahí tienes que romper primero está vale ves y ya se ha activado vale pues ahora con estos así se va rompiendo vale aquí hay otra eléctrica de esas y ya se ha activado Joder, lo que me está tirando Romper esa puta caja de mierda Vamos, vamos, que el tiempo solo aquí Vale, estas ya no las podemos romper ya, así que vamos Vale, ahí hay otra Vale, va en tres, queda una más Y esas son de cuatro, he visto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vale, es que ya no se pueden romper Hay que bajar por aquí Venga, va Vale, aquí hay otra Vale, vamos Vamos Con Dimas, con Dimas Aquí Vale 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 Ahí está 10 segundos más 10 segundos más No Vale, ¿Dónde hay más cajas? Vale, arriba Arriba, arriba, arriba Venga, vale, venga Vamos, que llegamos Ahí están Ahí están Ahí están Vamos 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 Pues lo hemos conseguido A la primera A la primera A la primera Sí, un puto crack Un puto crack Ah vaya Vale 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 Veo las Ilkis Tres mil guiles Par de garras del dragón El arma El arma que quería ver yo 42 mil 44 Era el tope Joder No, no Ya está, ya está Vale Vale Pues A ver Que Porque esto será de Tifa Seguramente Turbo Un turbo Me gustaba mucho en el remake Se lo voy a dejar He visto que esto no tiene una bola Pero bueno Merecerá la pena Vamos ahora A la siguiente Que es Esto de aquí Recolecta la verdura Bueno, si me la dan así de gratis Pues no voy a decir que no Vale Creo que es por aquí, no? Si Aquí es Vale Uy, que es esto de aquí? Puedo coger Licor casi virgen Casi virgen Casi nada de alcohol A ver Ahora Libertad provisional, eh? Vaya nombre para un bar Baby Vale Pues venga Por cierto, es verdad Creo que antes de empezar He querido Equipar un poquito A Claude De otra forma Y se me ha ido Poner este pendiente Así le podía poner una materia más Vale, joder Vale, por aquí será Eso es Eso es Por aquí arriba Supongo Bueno, vamos a enfrentarlos a estos, no? Analizarlos, que estos son nuevos Spin Calabaza Ataca a su habilidad elemental para os sale fatiga Vale, habilidad al hielo Vale, habilidad al hielo Vale, vale Hola, ahora vemos Cuando subamos las escaleras ¡Castilio! ¡Hala! Y se lo lleva el Mahun ¡Gracias! Oye, ¿cómo es posible que tenga tan pocos PM si la magia de hielo no consume tanto? No sé, ¿eh? Vale, bueno, a ver, por aquí. No sé, me parece raro que me haya quedado casi sin PM, habiendo lanzado solo 4 magia de hielo de mierda. ¿Y si voy por aquí? ¡Oh! El cofre. Perro, que no quería que lo cogiera, ¿eh? ¡Vamos! Dos omnipociones, justo lo que acabo de gastar. ¡Mantura, carajo! Vale. ¡Vaya, señor! ¡No! Y le voy a hacer al viento. Creo que una hora acaba de saltar un remolino y se fatiga, pero se fatiga cuando ésta se extingue. Ataca por las de guardia y va a reducir el efecto del oble y evitar el remolino. Ahora vamos, vamos. ¡Vaya, señor! ¡Vaya, señor! ¡Mdevelopas! ¡Vaya, señor! ¡Vaya, señor! ¡Vaya, señor! ¡Vaya, señor! Y el cofre. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ya por fin se le ha ido! ¡Let's go! Vale... Tengo un nuevo informe de Corel. ¡Para acá! Por aquí no puedo subir, ¿no? Por aquí no puedo bajar... Sí, ¿no? Bueno, puedo ir. ¿Pero por aquí también o no? Vale, da igual. Voy a ir... Por aquí se podía ir, ¿no? Me han dicho por aquí. ¡Vamos! Vale, ¿por aquí qué hay? Vale, por aquí no puedes hacer nada. Tengo que ir recto, seguramente. ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Vamos! A estos creo que los había analizado, pero no lo sé ahora mismo. Vale, vale. Este brazo mortal para la fatiga. Vale. ¡Vamos! 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 Sigamos corriendo. A ver qué nos encontramos. Mira, a estos paso. Si los puedo evitar, paso. ¡Vamos! Materia tóxica, ¿no? ya me enfrenta a ellos y paso, me enfrenta a ellos más veces y esta? materia vigorizante, bueno, tampoco es la gran cosa a caballo regalado no le mires el diente, y a este cofre tampoco le voy a mirar el diente por si acaso me voy a curar, que nunca se sabe vale, joder, pues como me tengo que enfrentar a los 6 estoy en una piedra normalmente los castillos suelen ser bastante rápidos, es bastante jodidos de vencer a ver habilidades, análisis primero asiste a un ataque mágico para causarle fatiga, es muy difícil asistarle a ataques rápidos pero prueba a hacerlo cuando esté ejecutando una técnica o cuando sufra fatiga vale oye, 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 mamones venga, venga no me jodas, es que son fuertes de cojones venga, desde antes del combate ojo, tengo que analizarlos porque como no los analice puedo perder el análisis y eso ya me pasó una vez y me jodí un montón así que, por favor, Isma analízalos y si no, espérate a que quede uno no, el segundo llena intrínORE ¿qué maps de aquí? me dejé me voy aい me voy a ver aquí muñe me irás me girls me 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 Tengo esto, ¿no? Vale, analiza ahora uno antes de que se mueran. Analiza uno antes de que muera, que si no me los cargo sin querer y aquí no ha pasado nada. Ya está, con los castillos, ojito con ellos, vale. Vale, me puedo tirar por aquí y vuelvo al poblado, pero quiero ver por aquí si hay algo más. No, vale, también tengo que tirar por ahí y ya está. O venga, ya está. Bueno, no está mal, oye. Bueno, vale, ya hemos salido de ahí, ala. Gana los taures singulares. No sé qué cojones es eso, pero bueno. ¿Cómo se va a este sitio? Es por aquí, ¿no? Aquí. No need to say a word, I already know your story. You're on the hunt for chocobo greens, am I right? Well, I'd be willing to stretch your back, provided you'd be willing to scratch mine. My casino happens to be plagued by a gaggle of rather eccentric Queen's Blood players. I'd love it if someone could take them down a notch or two. So, think you're up to the task? I'll handle it. Bueno. Vale, creo que son los tres de las partidas de cartas que vi antes. Bueno, a ver qué cartas tienes. Las tengo todas. Vale. Derrota a los taures del casino. Vale, que son estos tres de aquí. Vale, así que venga. Empezamos de izquierda a derecha, si os parece, ¿vale? Venga, primero tú. Das el taur. ¡Vamos! 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 ¡Lo he hecho de nuevo! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay malditos! ¡Por favor, no te vayas! ¡Estoy en el favor! ¡Yo solo quiero jugar un juego de la Cielo de la Cielo! ¡Lo prometo! ¡Eso es todo! Vale, pues venga, jugamos una partida. Vamos a ver. Va a sostener una carta capaz de sustituir otra de tu bando ya colocada sobre el tabrero. Las cartas de sustitución se pueden colocar independientemente del rango del territorio. Elimina la carta sobre la que se colocan, pero esta puede resultar ventajoso si se trata una carta cuya habilidad se despierta al ser eliminada. Además, las cartas de sustitución tienen habilidades que ayudan a sacar el máximo partido al valor de la carta que reemplazan. Este tipo de cartas son muy indicados por la segunda mitad de la partida, puesto que pueden dar un giro radical al balance de puntos. Guárdalas para el momento ideal y asegúrate la victoria. Vale. A ver, vamos a editar la baraja. Porque esta es la baraja 2, no, quiero usar la 1 de siempre. Pero le metí muchas cartas que a lo mejor ahora no me tenían... Por ejemplo, esta. Y esta no son mi juego de siempre, ¿vale? Estas ya todas sí, pero sin embargo, quería añadir más nuevas. Lo que no sé qué carta es la que ha dicho. Vale, esta es... Lo que no sé es cuál es la carta de sustitución que ha dicho. Vale. Esta me puede gustar, ¿eh? Vale, esta no hace nada Esta la voy a tener Porque esta sube el valor de todas las cartas Situadas bajo su efecto Esa me puede venir de lujo A mi A ver, quiero ver las de abajo del todo Vale, esta es la carta Que dice, la de Megacornio Claro, que esta es la que puedo usar Solo si he puesto la del boom ¿No? Pero tengo que tener cuidado Donde dejo la del boom A ver, y esta de aquí también Talet espacial No, a ver Hostia, te voy a quitar dos cartas de aquí Bueno, pues mira Pues mira, os quito una de estas Y una de estas Y la he tomado por saco O no Mira A ti te voy a quitar también una Y... A ver Puedo añadir una más A ver, una carta que sea Porque tengo Cuatro de dos Necesito una carta de uno solo Bueno, pues esta Venga va Y ya está Voy a jugar con la baraja así, ¿vale? A ver qué pasa A ver qué pasa Joder, y me dan esta y esta de primeras De puta madre A ver A ti si te quitaría Porque no te tengo No, venga Vamos a empezar así A ver qué pasa, ¿eh? Venga No, 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 no No, no, no Me lo imaginaba Mamona Que ibas a hacer algo así No, no, no Es que aquí no puedo ponerla, ¿sabes? Es que si se destruye se va la mierda todo ¿Sabes? O sea Tengo que poder usarla para Bueno, mira Voy a poner esta aquí A ver qué pasa El problema es que va a dar lo mismo Bueno Bueno, venga, va Ahí ya está Ahí ya está La idea que yo tengo De lo del boom No es muy buena, ¿eh? Ya, bueno Pero si no la puedo jugar Qué más da Le he ganado igualmente Pero no voy a usar la estrategia De cambiar la carta del boom No El boom le voy a quitar Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Lo que tú digas, chato. A ver. Vale. Y otro jugador. En Corel del Norte hay un jugador llamado Nad el Cienojos. Retale si quieres. ¿Y dónde está? Oh. Bueno. Si vuelvo a Corel del Norte en algún momento, podría retarle. Venga, va. Sí, ¿por qué no? Vale. Voy a quitar la baraja. Voy a quitar la carta esta del Castileo. Pero la de Loveless me gusta tenerla ahí también, sí. Vale. Puedo añadir una más, ¿no? Claro. Ja. 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 Like. Esta que hace? Ah, bueno. Al jugarse añade con pinche de mandrágora. substance. A ver, ¿cuál añado ahora? Esta que hace? Sin habilidades. para qué bueno no está mal del todo esta carta también hay que decirlo si la pones por abajo te puede incluso activar alguna de arriba la de tres estrellas ya tengo dos no voy a coger más o sea de tres sólo tengo una no si te son ninguno vale a ver puedo poner esta vale ya está vamos allá bueno puedo comenzar bien así me mola esta y y y y y y y y a ver El mejor sitio es este, nada más. ¡Ah, qué putada! ¡Ah, qué putada! Es que quiero una manera... Me da igual, me da igual. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí le he ganado! Pues ya está. Ah, bueno, podría sustituir por ejemplo esta por esta. Gano más puntos. Vale, y... Y sustituir a esta por esta. Tenga, no más puntos. ¡Hala! Y ya está. Hombre, esas pueden servir también para rascar unos pocos puntos en caso de nada que lo pienso. Vale. Está bien saberlo. Comodín. Vale. 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 Lo que tú digas, chato. Lo que tú digas, chato. Venga, queda con la borrachina. Ginebra. ¡Ginebra! ¡Qué buen nombre, ¿no? Me da igual. No. No. Pues te gano. Vale, sigo con las mismas. Me parece que a lo mejor... Bueno, mira, la voy a mantener. Vamos a comenzar la partida. Vamos a hacer así. Ya ver qué pasa. Vale. Vamos a empezar así. Vale. Vamos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, esa se va a quedar ahí, sí. Venga, sí. Yo creo que este va a ser buen sitio. Venga, este se queda aquí. Ya no te queda ese de ahí, así que... él es mío. Mira, esta de primeras. ¿Vale? Boom. Esto... de segundas. Eh... Vale. Esta... es que no hay ninguna que pueda destruir ninguna, así que se puede quedar aquí. Esta... La sustituyo por esta. Vale. Vale. Y creo... que voy a bater el primer... el récord de puntos. Creo, eh. Sí. Mi récord de puntos hasta ahora. 39 puntos. Ya te digo. Muy bien. Muy bien. No. 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 Niño. Lo que tú digas, chata. Nosotros ahora vamos ahora con el coleccionista que estaba... Sí, en esta dirección. Las tengo todas, tío. Que las tengo todas. O sea... Lo que te diga, chato. Vale. Ya con esto habríamos terminado. Al menos todas las cosas que hay por aquí para investigar. Así que se los voy a dar aquí a la señorita Esther. Y así... Tengo esto ya para ello. Madre mía, eh. Venga. Pues ya está. Vamos a participar en la carrera. Lo siento, yo también prefiero irme con ella antes que contigo, chaval. Este es el mismo pico que casi murió en el desierto. Deberías haber visto a él ese primer día, el pobre chico. Más tierra que el chocobo. No podía tanto que nos damos un rato, pero no se siente. Él es un nuevo perro ahora, pero... Puede incluso tener lo que es necesario para ganar. La pregunta es... ¿Verdad? Chucky, he visto mi fair share of promising birds wasted on riders who didn't know their asses from a hole in the ground. Believe me. In the racing world, it's all about who's holding the ring. Ok, on you go. Ok. A ver qué pasa con la carrera. Ya tengo curiosidad de hacer la carrerita. De los Coglioni. Vale, ok. Vale, ¿a dónde lo llevan? Me acuerdo que cuando se juega al juego y tal, la materia de la Mu está aquí. En el original. Y esta ha aparecido en el original también. Eso sí es verdad. Batir de aire era complicado. Porque siempre he montado un Chocobo negro. Es verdad. ¿To la vez. ¿Tienes ganar con tus habilidades? ¿O con uno de esos brazo de cabello? No. ¿Dónde no se puede ser ambas? Es poco tiempo que tuve alguna competición. Decida que Esther no está llena de eso. Pues no es mala idea. Venga, va. Simulador, te veréis de entrenar antes de salir a la pista. Completar su objetivo para dominar los fundamentos de este deporte. Dirección, acelerar, círculo minoral, y con R2 derrape. Pulsa X cuando la cuenta atrás esté al 2 para salir con un cohete. Puedes dejar de usar el simulador en cualquier momento pulsando tal. Vale, cuando esté al 2, X. Ok, a ver qué pasa. Vale, lo del 2 me lo he pasado por el forro de los cojones, ¿vale? Cuanto más globo de velocidad explote un chocobo, más aumenta su velocidad. Cada globo aporta un aumento de un nivel de velocidad hasta un máximo de 10. Si tu chocobo se choca con un obstáculo o con un chocobo revál se verá su velocidad. Así que ándate con ojo. Vale, un objetivo subjetado. A mí lo que reúne globo de habilidad se va llegando sobre la habilidad. Cuando estás en el por completo pulsar R1 para desplegar la habilidad del chocobo. Cada tipo de chocobo cuenta con una habilidad distinta. Vale, podrá gastar niveles de regulador pulsando R1 para galopar. Vale. O sea, ahora podría galopar. Vale. O sea, ahora podrá gastar niveles de la habilidad de la habilidad de la habilidad. vamos, joder que no lo consigo mira, empiezo a aprovechar en la segunda vuelta todo, por ejemplo los galopes vamos 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 joder, ya está vale, pues ya va a ser vale, bueno es complicado, pero bueno, va, va, va bueno vamos a ver si ganamos hiperion es joe's bird y es un rápido y rúgido y perión se llama joder por el nombre ahora que dice esto bueno, pero se puede ya luchar o que? sí, ¿no? vale pues venga Sí, no, claro, a ver, no me queda otra A ver, normalmente esta carrera tampoco era súper difícil Vale, el chocón de cargas tiene los siguientes atributos Velocidad, aceleración, peso, manualidad, estabilidad e inteligencia En función varía de su rendimiento La velocidad y la aceleración, como es obvio, incluyen la rapidez El peso, por su parte, puede evitar que una colis sin un rival lo desplace de su trayectoria Y también afecta la distancia que puede recorrer planeando sin trasaltar En cuanto a los demás atributos Manioblaridad ayuda a coger mejor las curvas Una alta estabilidad evita que se resbale en la pista La inteligencia potencia a la seguridad del chocobo Vale, manioblaridad y estabilidad son cruciales también Hay tres categorías Cabeza, tronco, tronco, tronco Tiene habilidades propias que la tenga que tomar en contra de las cargas Siempre y cuando se cumpla sus requisitos Se puede guardar hasta cuatro configuraciones de accesorios Vale, a ver Yo lo quiero probar porque Ya que esto Le he podido conseguir ahora Aceleración muy buena Madre mía Esta es la más tal Bueno Para que Tiene que llevar algo Vale, esta es una mierda El de Sien Ra El mejor va a ser el de Mercenario El más equitativo Espérate Luego Dame un segundo Ocultar información No Cambiar color El poder del globo Vale Mejor el efecto de los objetos Lotería No Vale Vale Este me gusta Calop inicial Vale 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 Bueno Aumenta la aceleración Aumenta la aceleración Espérate Vale La verdad que está full A la aceleración Pero Nada Mira Me voy a quedar Ya que el de los Chi Me permite Llevarlo ahora Con un trote disponible Reduzco Al recibir daño Vale Vale Me quedo con este Bueno No Esta si puede quedarse O esta Es que esta Como mejora mucho La maniobralidad Y la estabilidad Me interesa Madre mía Se va a quedar con esta Me he tomado por culo Venga Comenzado la carrera Madre mía Venga En el 2 Tengo que darle A acelerar Acuérdate Acuérdate Venga Copa Chocopo Va con un chocopo negro Como en el original Tengo que darle Esté Coliseum ¿Es No No Estás No Si Estás Estás Fantástico Venga Que Es Que Sigo El Su Pech Sigo Me Por Lo Menos mal que no está mirando Ruth Menos mal que no estaba mirando A tomar por culo Sabes lo que acabas de hacer, ¿no? Bueno, venga, va Que empezamos Fin ¡Vamos! Dale, qué cabrón Ah, vale Vaya Hijo de perra, me lo ha quitado El mamonazo Había pasado entre medias Chocobo gravedad ¿Qué hace la chocobo gravedad? Pues no sé qué hace la chocobo gravedad 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 a ver, por ahí va Por ahí le veo Voy con el nivel 10 ya de velocidad Vamos que te adelanto machote Vamos que le gano, vamos que le gano, vamos que le gano al cabrón Vamos ya Podría estar todos más contentos que yo Me he 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 I knew I packed a winner You're the real deal, kiddo I just provided the encouragement And thanks to you, my prison's gonna be a goddamn palace Good for you So frosty But here in the desert, we like it hot, fiery, dangerous Yeah, I'll bet Now where's our guy? Easy snowflake, Solemn Gus is a man of his word Are you scared I'll break my promise? That tunnel over there will take you where you need to go Past all that quicksand like a slippery little sidewinder And at the other end, one of my beautiful vultures will be waiting to guide you through the desert So be a good tourist We got old Shuri McShooterson tied up nice and tight in a shack out in the scrapyard But now he's all yours Turn him over, give him his just desserts It's your call to me Okay Okay Okay, well, let's go At least now we can go down A little bit of a spade of close in the darkness, right? He's a mazo There's no way there's a shop those people, right? Are there any other gun armed dudes who might have gone on a killing spree? We know him, he'd never do that Well, we'll find out soon enough Vale Eh... Primero, antes que nada Ajustes de combate Eh... Hmm... Cambiamos el grupo Vale, no se puede cambiar el grupo Pero sí se puede cambiar entre miembros, ¿verdad? Vale Vale Es que esto me encantaba hacerlo y además tiene que aprender habilidad rápido para poder colocarle otro arma así que cuanto antes la prenda mejor vale, ese es el buidre vale, con esto además ya podría decirse que podemos pasear por toda la zona, ¿verdad? bueno, son 9 continuos todos, ¿no? es que me encanta vale, vale vale, nada, sigamos al buidre vale vale vale, se veía de fuego vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale no vale, vale, vale vale, 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 vale es el de esto y esto, pero es que sacrificas mucho, no? vamos a poner el arma que tenía antes, las nudilleras de kaiser ya está a ver, por donde hay que ir? por ahí, ahí está el buitre, supongo que habrá que subir por aquí y ahí hay una tormenta de arena ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Dame! ¡Dame! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Berrit! ¡Move! ¡Aaah! 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 Se llevan como el perro y el gato, nunca mejor dicho ¡Gracias por Dios que encontremos! ¡Nos está preocupados! ¡Estás en la luz, big guy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué hacen ustedes todos aquí por todo? ¡Aaah! 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 ¡Brect! La decirte que no eres tú! ¡Gracias! ¡OOOOOL! ¡Ferrit! ¡No transit Code... I know the man who murdered all those people Dine My best friend It was four years ago The corral reactor had just gone up Dine and I had been to check it out See what the deal was But on our way back None of this makes any sense That explosion could have brought down the whole mountain So where the hell's Shinra? That's a damn good question Whatever We need to get back and tell them what we found God! No! Ferret! Dine! It's the mayor It's Shinra They just showed up and started chewing They're arrasing, they're arrasing What happened at the reactor To pin the blame on... A la verba This ain't happening Goddammit The village, Marlene and Eleanor might still be there I don't know You're aiar The Fuels Still... Still so quick to throw in the towel, ain't you? Come on Damn it Damn it Damn it Oh Ah A la verba There Let's ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ala! Obviamente, ¿yo tengo que hacer todo? Shinra tiene una reputación para seguridad de seguridad. Lo que hace que tú... ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡How very great! ¡Elanor! ¡Marlene! ¡Avive! ¡Hostias, eh! ¡Suscríbete! 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 A ver, en el original también explicaban el origen, pero... O sea, es mucho más crudo cuando lo ves con esta calidad, ¿no? ¡Pues venga! ¡Epa! ¡Aquí un arma! ¡Estaría aquí! ¡Suscríbete! ¿Vale? ¡Y será un arma para barre seguramente, no? ¡Ruleta de magma! A ver... ruleta de magma, gancho energético, se lanza a un enemigo, lo lanza a los ejes de un potente golpe que recarga su energía, recarga totalmente estallido, mediante estabilidad aumenta la provincia con el arma, vamos a ver que tiene aquí, bit más sin matar esta allí de arriba, 3pm tampoco me van a hacer gran cosa, pero sí, este se va a quedar una con barret y según el este voy a modificar el grupo para que se quede ahora mismo con barret y luego igual nos sentaremos, pero por si acaso, tómatelo anda, ah bueno no pensaba que sería tan ronto si, también pasaba primero me molaría sentarme ahí ah, será el de barret, venga, descanso un poquito voy a recuperar toda la vitalidad, ah, hay ofertas, venga, a ver que ofertas hay aquí joder, barret, barret vale, barret tiene para gastar 20 barret tiene para gastar 20 siete siete años yo ponía puso tutA bueno, yo lo voy a alterar de los demás, vale? pero con esto se me va a acelerar de los tirachos. por si acaso ahí está dine that you I know you dine hang on I'll get you out of here yes I live and breathe Eric Wallace come on bless your heart drop him by for Eleanor's birthday what well Marlene set a place for Barrett yeah he's looking fit as a fiddle good question she ain't with him where's myrna she ought to be here dine what happened to you I don't come to think of it I don't see a gift neither but you ain't the kind to come empty-handed por esta loco god damn it me gusta me gusta un montón el arma de dine hey hell's his kind doing here you son of a bitch still living on Shinra's kill no man it ain't like that go on then do it please I'm here to help you you here to help me he's here for you to take the load off your shoulders right same old shit same old shit stay back stay back this is between us and no one else and no one else oh dear just you and me then right here right now right now please please okay yeah 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 go yeah yeah forget me forget me yeah 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 oh yeah 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 there he goes again our fear come on no oh yeah yeah the best of friends together again isn't it beautiful isn't it beautiful remember when we had that brat problem you and me set traps and you got caught in one of them but guess old habits die hard no and you 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 are there out I would into Vemos, el combate es más complicado de lo que parece, ¿eh? No, 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 ¿me estás tomando los huevos? Vale, o sea, son imbloqueables Vaya por Dios Ala, 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 esto no le pasaba a alguien antes, eh ¿El Bonner? No, 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 no Vale, vale, vale Eh, 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 pero si, me estaba curando Vale, venga, no voy a hacer los gilipollos ya Voy en serio, voy en serio Que si no, aquí no acabo en la vida Voy a opiar las escenas, ¿vale? O sea, vamos directos al combate ¡Vamos, vamos directos al combate! ¡Vamos, vamos directos al combate! ¡Vamos, vamos directos al combate! ¡Vamos directos al combate! Oh The best of friends together again, isn't it beautiful ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Apoucate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya no le quedamos en el abono! ¡Venga ya está! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No, Dan! ¡No! 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 ¡Na! ¡No! 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 ¡A punchesiendo! ¡Eleanor! ... Desde el día de 21 de diciembre... ...球 comogritando a laptop. ¡ Rajasai desistiré, deา la beneficencia de la confianza. Tapando que no lo estés malo. Es como yoッmono Picturesť. Para lo que se ha ocurrido? ¡A是! ¡Oh, lo sé! ¡Sinra! ¡Sinra siempre! ¿Qué pasa conmigo? Todas las vidas que he tomado, solo para cubrir el cajón en mi corazón, solo para cubrir el vacío que dejaron. Quiero verlos de nuevo, y sé lo que necesito hacer, pero no puedo. No puedo. Eleanor y Marlene están esperando por mí, pero no puedo traer a mí mismo para que se acompañe. Marlene, ella está vivo. Solo por cuatro. Ella está en Mitka. Mira eso. Ella tiene ojos de mamá. Aquí también. Después de que todo se bajó, yo no sabía qué hacer. Mirna está muerta, y yo pensé que tú también. lo que tenía, 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 lo que tenía mucho. Pero Marlene me dio la fuerza para seguir adelante. lo que tenía, lo que tenía, lo que tenía, lo que tenía. me dio la fiscalía, me dio la hija de mi bebé. Me dio la hija de mi abuela de mí. I lo que tenía. Y todavía, lo que le tomas. Eso es no verdad. Tú lo tomas de mí. Digues todo, No, 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 no. Y así es como va a morir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, esto puede aprender algo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo, no, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Te vas a cagar con eso que acabas de hacer! ¡Suscríbete! ¡Ahhh, vamos allá! ¡Ahhh, vamos allá! ¡Ah, ¡kepá! ¡A la la! ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Eh! ¡A ver! ¡A ver qué haces ahora! ¡Este clipollas! ¡Oh Dios! ¡Qué hostia! ¡No Minspe! ¡A este sí que le doy un bien bocalo! ¡Guerra! ¡Bale! ¡Venga ya! Vamos, ¿dónde está el... esto? ¡Ah! ¡There! ¡It's on you! ¡I'll show you what I can do! ¡Ok! ¡I've had it up to here with you! ¡Joder, go! ¡Vamos! 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 ¡Señor 3, 2, 1! ¡Vamos! 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 ¡Porque! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Deal con eso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver lo que puedo hacer! ¡Esto es para ti! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están en nosotros ahora! ¡Qué wobble! ¡Wow! ¡No te preocupes, amigos! ¡Aquí te espera! ¿Dio? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Qué wobble! ¡No te preocupes! ¡Gracias! Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos! Hum... ¿Esto no es mucho, señor? Hmm... La seguridad de mi cada invitado es muy importante. No sé qué sucedió en Midgar, pero para mí no importa. Hmm... Estás siempre bien bien, mi amigo. ¿No? Lo... Hum... Oye, pues mira... ¡Oye, pues mira! Oye, mira... Oye, pues mira... ¡Berret! ¡Dale dijo que quería que me viviera con la culpa! ¡Dale! 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 bueno no ya basta sabes ya basta ¡Suscríbete al canal! Ok, el director ha regalado al grupo en todoterreno, que hará su único modo de escapar a las fuerzas. Controla barra y para evitarla disparando a su arma. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Que estoy fallando mucho! ¿En serio? A ver... ¿Cómo he recuperado vida yo aquí? ¡Ah, que me puedo mover! ¡Ah, que me puedo mover! ¡Vamos! 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 voy a dejar aquí a mitad, pero joder... a ver... ya hemos girado casi toda la vida... viene... quiera que no... vale... a ver... 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 no lo sé... la verdad... la verdad... es que es una incógnita para mí ese tío... pero bueno... joder... ¿qué sigue pasando por aquí?... oh, fuck... Vamos a empezar este manhunt. ¿Esta cosa en el cielo está más grande? Yo he vivido una vida muy larga y muy larga, así que es mi tiempo. No sé dónde estará, pero bueno. Por nada, no me interesa hacerla. ¿Y esta? Pues nada, no lo conoce tío. ¿Para quién estará? A ver si tengo esto. A ver este. ¿A nadie le suena? ¿O lo están protegiendo entre todos? ¿Cómo está el cielo, eh? Con la línea esa. Aquí está Vix. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está nuestro hombre. En defensa del planeta. Hey, Robocat. No, 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 no. ¿No te ayudé? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Och,् escherhigo… Fuerda. Lo mejor de mí… Vejo hasta que man會 incumpl- en su boca.... Esto es… kuno... Feda! Podemosім, podемся encontrar sつ Bernardus. Nadire! Se来了! Associında Pierre, no en la muñeca… no en la muñeca…! ¡Hola, Pauly! Cuando no sabes dónde va la vida... ¡Dónde, mira! A ver... ¡Mushrooms, eh? ¡Mushrooms! ¡Espera! Barrett, te mencionaste algo antes sobre el reactor de Karel, ¿no? Viste una arma allí, ¿verdad? Sí, pero... no recuerdo lo que te digo. Bueno, te interesa saber que en un pequeño camino de aquí hay otro reactor de descanso. Creo que en ningún momento lo ha mencionado. ¡Materia! Ok, estoy bien. ¡Mierda! 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 Bueno... Podría que descargarlo, creo. ¡Mierda! Solo un poco de descanso de aquí, así es. ¿Puedes? ¿Por qué no? Oh, Cloud... ¿Puedes tomar la rueda? ¡Oh! Una llave inteligente del todoterreno. Una llave inteligente del todoterreno. ¡Mierda! 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 Hay disponibles dos novedades para disfrutar de tu visita a la cosauce como se indica a continuación. Vale, puedo competir en el chocódromo y nuevos desafíos para seis participantes es musculiseo. Vale... Bueno... ¿Yo me voy a bajar de aquí? Nos podríamos bajar, ¿no? Bueno, pues ya está, ya han dejado hablar. Por lo que veo ahora ya puedo explorar todo lo que queda de Corel. Por lo tanto, en el próximo capítulo dejaré todo exploradito, ¿vale? Y empezaremos a hacer entonces todas esas cosas, ¿vale? O sea, todos los informes de viaje y todas las cosas para completarlo al 100% y luego ya nos podríamos ir a la región de Gongaga, que seguramente sea a donde tengamos que dirigirnos. Así que, caster, lo voy dejando hoy por aquí y en el próximo vídeo continuamos. Así que, caster, como siempre, si os ha gustado el vídeo, me gustaría un gran like. Si fuera un casual de la vida y si os suscritos al canal, podéis hacerlo aquí al lado. Si pincháis, os suscribís y ya está. Es fácil, sencillo y para tu nueva familia. Compartidlo con todos, que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!